En el día de hoy se produjo un accidente trágico en una construcción cuando se encontraba trabajando en una cuadrilla en el área de Miami. En Miami Beach, un trabajador tuvo una fuerte caída y finalmente murió por las lesiones. Este hombre fue empalado por una barra de refuerzo. Estaba en el tercer piso trabajando. Cayó al segundo piso, 12 pies más o menos, pero aterrizó sobre esas varillas de metal que se instalan para apuntalar el concreto. Aquí es donde captaré su atención. La gente no lo hace. Van a construir una fachada de vidrio. Bien, tuvieron que cortar la punta de una barra de refuerzo de cuatro pies. No agregaron eso. Pueden buscar en Internet y encontrar el dato. Penetra justo por el muslo y sale por la axila. ¿Saben cómo lo llevan al hospital? Cortan la barra de refuerzo. Si hablamos del espacio libre de caída y cómo calcularlo, es realmente muy importante poder calcular ese espacio libre de manera correcta. Comencemos con nuestras correas de seguridad. Cuando calculamos el espacio libre de caída para nuestras correas de seguridad, siempre lo hacemos desde nuestro punto de anclaje. No lo hacemos desde nuestra superficie de tránsito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando calculamos los espacios libres de caída es saber cuál podría ser nuestro primer contacto. Es un nivel inferior, es el suelo, es algo que puede estar apilado en el suelo y que podría ser lo primero con lo que entremos en contacto. También tenemos que saber cuál es la longitud de la correa de seguridad que estamos usando y cuál es la distancia de desaceleración con ella. Cuando calculamos el espacio libre de caída usando nuestras correas de seguridad, hagámoslo desde el punto de anclaje. Comenzamos con cuál sería nuestra mayor caída libre, que es de seis pies, la longitud de la correa de seguridad. Analizamos la distancia de desaceleración en ese dispositivo, que sería de 42 pulgadas, tres pies y medio, según los estándares de OSHA. Luego tenemos la distancia desde el anillo en D dorsal de los trabajadores hasta los pies, la cual en promedio probablemente sea de cinco pies. Nuestro cuerpo se ajustará al arnés, ese anillo en D dorsal se estirará alrededor de un pie y luego de dos pies de distancia de seguridad, por si las cosas no estuvieran donde deberían estar o si hay trabajadores con pesos diferentes, lo que nos lleva a un total de 17 pies y medio. Entonces, con una correa de seguridad estándar de seis pies, podríamos necesitar un total de 17 pies y medio desde nuestro punto de anclaje hasta el siguiente nivel. Eso es seis pies de correa de seguridad, tres pies y medio de desaceleración, seis pies de estiramiento del trabajador y del arnés, y nuestra distancia de seguridad al final, un total de 17 pies y medio. ¿Qué sucede cuando se cae? Lo primero que sucede es que usted se enfrentará a la situación, ¿cierto? Se caerá. Depende de la longitud de la correa de seguridad o lo que tenga. Su distancia de caída libre será en cualquier lugar si está con una correa de seis pies, son seis pies. Pero la gente no piensa en eso porque lo que sucede es que todo lo demás será lo que surtirá efecto. Tenemos el dispositivo amortiguador que se activa, la altura de la persona. Si piensa al respecto, ya sabe, la elasticidad del arnés, el factor de seguridad. Entonces, lo que quiero decir, puede ser desde aproximadamente 12 pies, si tiene colocado un dispositivo retráctil, se toleraría una caída de unos 12 pies. Pero si usa una correa de seis pies, estará cerca de los 18 pies. No se hacen los cálculos y no se suman las 18 pulgadas, o suman mal y golpean contra algo. Mi amigo de acá recién estacionó el montacargas debajo mío, ¿cierto? No hice el cálculo. Harán un muro de vidrio, ¿no? Tuvieron que cortar la punta de una barra de refuerzo de cuatro pies. No agregaron eso. Pueden buscar en internet y encontrar el dato. Entra justo por el muslo y sale a la altura de la axila. ¿Sabe cómo nos llevan al hospital? Cortan la barra de refuerzo. ¿O qué les parece esta otra manera? Usted está en una pared inclinada y hace lo mismo, ¿no? ¿Sabe lo que hace? Toca esa pared y, ¿qué cree que es lo primero que hay? Empieza a girar porque está descontrolado. Usted no tiene control. El único problema es que, en una pared inclinada nueva, hay picos de formaletas, barras de refuerzo, dos por cuatro. Exacto. ¿Y qué pasa con las ventanas? Atraviesa una ventana a 40 millas por hora. Enterrarán sus dos mitades, se lo aseguro. Pero los operarios no piensan en eso. O hay una columna de hormigón con barras de refuerzo en B. La golpea a 40 millas por hora. ¿Cree que esa columna estará ahí a la mañana siguiente? Ah, sí. ¿Cree que usted estará ahí? Oh, no. Y la columna tendrá una mancha roja decorativa en uno de sus costados, porque usted no puede resistir la fuerza. Lo matará más rápido de lo que piensa. Simplemente no puede resistir la fuerza. Entonces, ese es el problema. No hacen los cálculos. No hacen las cuentas matemáticas. Y siempre digo que la protección contra caídas se basa en dos cosas. Un conjunto de números y un conjunto de errores. Y si podemos eliminar los errores de la ecuación, estaremos mejor con cada error que saquemos. Gracias. Gracias.